En ICA, por ejemplo, la empresa municipal de agua potable ha cantarillado. Rehabilitación integral de redes de agua potable y desagüe. La entidad pagó directamente a 111 obreros que no prestaron servicios en la obra durante el periodo en que la obra estuvo paralizada. La obra es por 4 millones de soles, 4.200.000 y el perjuicio, la pérdida para el Estado. ¿Y esto quién es la entidad? ¿Es la municipalidad? Es la empresa municipal de agua potable. Ah, la empresa municipal de agua potable. Correcto. La siguiente lámina, en Chincha, tenemos la empresa de servicio municipal de agua potable y alcantarillado, en Chincha, la obra agua potable y desagüe del centro poblado Hoja Redonda. Según las especificaciones técnicas, la impermeabilización del terreno debía efectuarse mediante el uso de la mezcla suelo-cemente. ¿Y no se hizo así? No se hizo así y una pérdida de 51.000 soles. Ya. Nos vamos a Moquegua, la construcción e implementación del hospital de Hilo, en el año 2008 se inició. Aquí hay una serie de irregularidades, como podemos observar en la lámina. Aquí se otorgó la buena prueba a una empresa cuya propuesta técnica no cumplía los requisitos técnicos exigidos en las bases. Dos, los profesionales que presentó el postor ganador son los mismos que fueron propuestos por el postor ganador de otra obra similar, que vamos a ver a continuación. La ampliación y mejoramiento del hospital de Moquegua. Este es el hospital de Hilo, en el hospital de Moquegua se presentan los mismos técnicos. Se aprobó y pagó al contratista por un expediente técnico incompleto. Por ejemplo, no se consideraba la unidad de cuidados intensivos. Se pagaron valorizaciones que no reflejan el avance real de la obra. Se aprobaron indebidamente ampliaciones de plazo y no se aplicaron penalidades por 1.474.000 soles. El monto total de la obra es 30.800.000 soles y el monto de la pérdida está aún por determinar. Pero debe ser importante. El siguiente cuadro. Nos vemos... La municipalidad... A ver, el anterior, por favor. Hay dos hospitales. Hay otro hospital más. Hay un hospital más que lo tengo aquí, que es el hospital de Moquegua, que es una construcción que también se inició en el... Lo importante es que estos dos hospitales iniciaron en el año 2008 y aún permanecen inconclusos. El hospital de Moquegua es por 42 millones de soles y los problemas es que se otorgó la buena prueba a un postor cuya propuesta técnica también no reunió los requerimientos. Carretera Chilihuacarumas. Aquí el espesor de la carpeta asfalto. Este es el Moquegua. Estamos... Ya nos hemos confundido con los cuadros. Por favor. Por Moquegua, Municipalidad Provincial de Mariscal, Nieto, pavimentación de la carretera Chilihuacarumas. Ahí estamos. Correcto. En esta carretera, el espesor de la carpeta asfáltica es menor que el de las especificaciones contratadas. Es decir, si se especificaron 7 centímetros de espesor, encontramos que en promedio entre 4 y 5 centímetros. Esa diferencia suma los 3 millones 800, entre otros problemas, como por ejemplo, que se pagaron por un tramo de 2.200 metros, que no fue ejecutado, se pagó indebidamente por obras adicionales originadas por trabajos mal realizados. No se aplicaron penalidades, etc. 3 millones 800 de pérdida directa para el Estado. Siguiente cuadro. La construcción, esto es en Tacna, en la Municipalidad Distrital Gregorio Alvarracín. Se otorgó la buena prueba a una empresa que no reunía los requisitos establecidos en las bases. El postor ganador presentó documentación falsa. El supervisor de la obra se le otorgó un puntaje mayor en el rubro experiencia, al que le correspondía favoreciéndolo ilegalmente. El monto de la obra, 8 millones 200 mil solares. Tacna. Municipalidad Distrital, también en Gregorio Alvarracín. Ampliación y equipamiento del Estadio Joel Gutiérrez. Comienza en el año 2008. El consultor que elaboró el estudio de factibilidad no cumplió los requisitos establecidos en las bases y presentó un estudio de preinversión con precios de insumos sobrevaluados. La buena prueba otorgada para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra a una empresa que no reunía los requisitos técnicos. El valor de la obra, 27 millones. Todos estos casos que estoy presentando contienen delitos de tipo civil o de tipo penal, según sea el caso. Todos están denunciados. Todos están denunciados. O en el Procurador. Siguiente, por favor. Junín, gobierno regional. Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y desagüe en San Ramón, Satipo y Pichanaki. Aquí este es un tema complicado también y serio. Se convocaron licitaciones sin que la entidad tenga los terrenos donde debían ejecutarse las obras, trasladándose irregularmente la responsabilidad al contratista, que de acuerdo a ley es responsabilidad del gobierno regional. No se exigió al contratista cumplir con la obligación de contar con la disponibilidad de los terrenos. Se pagó el adelanto para la compra de materiales sin que el cronograma de ejecución así lo requiera. El plazo de entrega era diciembre del 2008. A la fecha, las obras están inconclusas. Estamos en el 2010. Mediados, 46 millones de soles. Y hay un caso más para ir terminando con esta parte. Esta parte terminamos con un caso interesante en términos de nivel de la corrupción que hay. En Piura, la municipalidad provincial de Suyana, construcción del puente de héroes del Cenepa y culminación del centro de convenciones de la primera etapa. Se otorgó la buena pro a postores que no cumplían los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases. Se aceptaron cartas fianzas falsas y otras emitidas por una entidad no supervisada por la superintendencia de banquiseguros. Los socios de la empresa que formaban parte del consorcio que ganó la buena pro son padientes en tercer grado de consanguinidad con el jefe de la OSI de la entidad. Imagínense. El contratista presentó certificados de ensayo de materiales falsos. Se recibió la obra puente de héroes del Cenepa sin que se hayan efectuado las pruebas de carga que correspondían. De acuerdo. Y finalmente no se aplicaron penalidades. Bueno, estos son unos ejemplos nada más, ¿no es cierto? Esto es parte de los 20 informes presentados entre la Fiscalía de la Nación o al Poder Judicial o al Procurador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!